buenos días florecilla cómo estás a ver primero de todo quería desearte feliz año hoy es día 5 de enero no sé cuándo voy a poder subir este vídeo tengo que recapitular un montón y tengo que ver cómo lo organizo pero bueno a ver espero que hayáis tenido muy buena entrada de año y os voy a comentar un poco acerca de lo que va a ir este vídeo voy a hablaros primero de todo acerca de los propósitos que tengo para 2024 sé que seguramente estés hasta aquí de escuchar propósitos en reels tiktok shorts youtube tatata pero este yo creo que es el tercer año en el que estoy en youtube entonces quería hacer este vídeo igual que los años anteriores y sobre todo para hacer un revisionado al año siguiente y ver qué cosas se han cumplido qué cosas no o que ha quedado por el camino qué cosas mejora también y bueno espero que guste mucho si te gusta antes de nada también te digo eso que le puedes dar like puedes suscribir todo ese tipo de cosas que tú por ahí ya te sabes así que pues nada vamos a comenzar vale florecillas empezamos con el vídeo y voy a dividir todos estos objetivos en cuatro grandes bloques el primero es el personal luego iría el de ilustración después objetivos en cuanto a youtube y objetivos en cuanto a mi tienda online en cuanto a los objetivos personales voy a tener dos puntos y es el de mantener una rutina de actividad física y el de aprender a hacer pan a ver el primer punto el de la rutina de actividad física yo sé que es algo que muchísima gente a primeros de año es como el gran objetivo no de todo el mundo pero sí que es cierto que he hecho mucho de menos el volver a gimnasio he hecho mucho de menos el volver a poder estar como mucho más activa ya sabéis los beneficios que tiene así que este es uno de los puntos intensos que tengo para este año y quisiera tener una buena rutina de 34 días semanales de ejercicio el segundo objetivo de lo personal es el de aprender a hacer pan sí que me pasa que a lo mejor a la hora de poder cocinar otro tipo como de esto que estáis viendo ahora que es un roscón de reyes galletas todo este tipo de cosas se me da bien pero el pan o el hacer pan como tal lo tengo un poco atravesado así que sí que he intentado hacer focachas he intentado hacer cualquier otro tipo de pan y no me llega a salir así que quiero dedicarle también parte de mi tiempo a lo largo de este año para poder conseguir este objetivo y poder tener como esta sabiduría ancestral de poder hacer pan y comer y consumir nuestro propio pan el siguiente gran objetivo es el de ilustración y este lo he dividido en cuatro puntos el primero sería el de enfocar el año al trabajo con editoriales o agencias sí que este año tengo como muchísimas ganas de poder además ya os digo que como estoy otra vez con buenos niveles de energía y de concentración sí que me gustaría no dedicarle a lo mejor tanto tanto tiempo a la tienda online que parece que no pero lleva muchísimo parte o muchísimo tiempo del día de las semanas y los meses así que me gustaría poder centrarme casi casi en exclusiva a generar un buen porfolio a trabajar en los mini proyectos que tengo pendientes desde hace un montón de tiempo proyectos personales y empezar a enviar como una loca mails a hacer comunicaciones con agencias y con editores así que ese sería el primer punto por eso es el primerísimo de la lista el siguiente punto en cuanto a la ilustración es el de volver a la organización por sistema de plazos esto es algo que bueno hace tiempo me hice un curso que tiene lisa condom que es una de las ilustradoras bueno que yo soy muy fan la verdad y es una de las ilustradoras que lleva como muy bien su carrera como de esas personas con las que inspirarte de manera constante y tiene diferentes cursos de cómo organizarse o bueno más bien enseñando ella cómo es su sistema para poder llegar a todos los plazos para poder cumplir deadlines y tiene esta manera de organización que consistiría en establecer o en diferenciar los proyectos que van viniendo tanto que sean exteriores como proyectos propios por corto plazo medio plazo y largo plazo entonces os dejo por aquí abajo si queréis la información y es algo que hace un par de años antes de tener este año tan regular me funcionaba bastante bien sobre todo porque te da como mucha claridad mental y te hace como una gestión del tiempo bastante buena así que es una de las cosas que quisiera conseguir el tercer objetivo sería el de plantear por qué y para quién ilustro me pasa que muchas veces creo o tengo la sensación de que pierdo el foco a lo mejor dejándome llevar por tendencias dejándome llevar por cosas que pienso que a la gente oa las personas que me siguen le puede gustar y sin embargo no estoy poniendo el foco en algo súper importante dentro de ilustración es algo que quiero volver a hacer porque esto es algo que también hacía antes al igual que el de hacer una evaluación por proyectos estos dos mini puntos o algo así los he metido dentro del mismo porque creo que al final es algo que te lleva a la reflexión y no sólo el dibujar bonito por dibujar bonito y ya el tema también de evaluación por proyectos es un documento que hace un par de años una cosa así me hice y tiene diferentes preguntas que te hace también reflexionar en cómo ha sido el trabajo qué cosas han ido bien qué cosas han ido bien pero se podrían mejorar o qué cosas no han funcionado o si le has llegado a la deadline que te pusiste o no es algo que hace eso pensar en el trabajo que has hecho y no sólo trabajar 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 y que ahí quede sino que sacar un poquito de jugo de cada cosa que haces sobre todo para poder mejorar en lo siguiente que vas a hacer el último punto del bloque de ilustración sería el volver a estar presente y volver a ganar la confianza de la gente que me sigue me llegan muchos comentarios continuamente sobre todo en youtube y mensajes privados de instagram que al final por el bloqueo que he ido desarrollando y teniendo este tiempo atrás o dejo sin contestar o he contestado muchísimo tiempo después con lo que a lo mejor esa persona necesitaba en ese momento una respuesta a lo que me estaba preguntando y no la hubo y es algo que está además constantemente en mi mente y que ya he empezado a cambiar y es algo que deseo mucho mucho poder mantener es algo que está constantemente en mi mente taladrando me y que ya de todas formas se ha empezado a cambiar desde que empezó este año ahora pasó al gran bloque de youtube el primero de los objetivos va a ser tener mayor consistencia en la publicación obviamente he tenido mucha falta de consistencia en términos de subir vídeos cada semana así que aprovechando como este nuevo momento en el que estoy planeo tener un vídeo cada dos semanas o vamos dos vídeos al mes y quiero poder ser mucho más estricta en los horarios y tiempos de edición y que este pequeño canal siga y siga creciendo porque parece que no pero sí que a mí me parece que esta plataforma es bastante agradecida en términos de que como todos esos vídeos están ahí no sabes cuándo no sabes por qué pero youtube va recomendando tus vídeos y poquito a poco es una de las plataformas que jamás o en mi caso jamás se queda estancada siempre va subiendo así que yo bien agradecida de youtube y sobre todo con mucha motivación y muchas ganas de poder afrontar el reto de tener dos vídeos al mes el siguiente punto dentro de youtube sería el de mejorar la calidad del vídeo y del audio no es que no esté contenta con la cámara y el micrófono que tengo pero sí que es cierto que a veces se me hace un poco cuesta arriba el tener que montarlo todo en tener que poner el tarjeta me sacaba la batería y luego que además la lente que tengo no me llega como a gustar del todo el efecto que da en los vídeos aprovechando que tengo un nuevo móvil que tiene una calidad de cámara una calidad de vídeo bastante bastante buena creo que voy a intentar o ver cómo sería la transición de empezar a grabar todo con el móvil y sí que lo que necesitaría es un micrófono que estoy en ese momento de búsqueda y de comparar precios y de comparar calidades y así para poder sumarle al móvil y dejar un poco la cámara a lo mejor sí que me funciona bastante bien a la hora de hacer planos cortos o una cosa así pero ya aprovechando que realmente utilizo el móvil bastante cuando hago sobre todo grabaciones fuera en exteriores quisiera aunarlo todo y hacer como que los vídeos tuvieran ya os digo mejor calidad en vídeo y también sobre todo en audio el último punto de youtube va a ser y este es un punto grande grande es el de hacer los vídeos en inglés me doy cuenta de que hay una disonancia muy grande entre cómo comunico en el resto de redes sociales y cómo comunico en youtube principalmente porque el resto de redes sociales lo comunico todo en inglés y sin embargo aquí en los vídeos sigo hablando en castellano entonces creo que sería muy positivo para mi canal el empezar a hacer los vídeos en inglés sí que siempre es algo que ido demorando porque ya tienes pues bueno por lo menos son cinco mil doscientas personas que están ahí siguiéndote la inmensa mayoría por no decir a lo mejor el 95 por ciento es gente de habla hispana pero sí que es cierto que para que la tienda pueda funcionar como quiero y las redes funcionan como quiero junto con youtube que también es parte de la promoción que hago a la hora de grabar pues todos los procesos de ilustración todos los procesos de la tienda entonces es algo que aún así quisiera preguntaros y si me podéis dejar abajo en los comentarios que os parecería el que pasara el canal de ser todo en castellano a que fuera todo en inglés sí que me encargaría de que tuviera todo sus buenos subtítulos así que os pido colaboración eso sí me podéis dejar abajo vuestra opinión os lo agradecería mucho muchísimo y luego para finalizar sería el gran bloque de la tienda online entonces aquí tengo dos puntitos que van a ser el primero planear temporadas con mayor anticipación me pasa que cuando planeo temporadas como tal o el mejor cuando va a venir la temporada de navidad la de san valentín que va a ser bueno que ya está siendo me pasa que a pesar de que siempre intento tener mínimo un mes y medio dos meses para dejarlo todo listo aún así me doy cuenta de que muchas veces me pilla el toro entonces quisiera dentro de este punto el dejar la temporada siguiente del al principio de la temporada anterior no sé si me explico bien pero por lo menos que hubiera unos tres meses tres meses y medio donde ya estuviera todo hecho para la temporada que se va a venir no en la que estamos ahora viviendo sino en la siguiente y esto sería algo muy genial si pudiera hacer es un objetivo que tengo también muy en mente de poder cumplir porque creo que va a ser muy positivo para la tienda y el último punto de objetivos que tengo es el de volver a hacer markets o mercadillos en el 2022 hice varios funcionaron la verdad es que bastante bien sí que son muy demandantes a nivel de energía a nivel de organización de cómo cuadrar todas las tareas pero sí que siempre son experiencias muy positivas te ayuda también a el conocer gente conoces otros artistas otras artesanas y sí que la verdad es que cuando los he hecho luego el resultado y luego la evaluación de todo este market ha sido bastante positivo así que también es algo que quisiera hacer tengo una lista de los markets de cuándo son de dónde son la tengo que refrescar o la tengo que actualizar pero es uno de los puntos grandes que por lo menos quisiera hacer uno cada trimestre o sí como uno por temporada al menos así que me tengo que poner con ello ya ya mismo y bueno florecilla aprovecho para despedirme espero que te haya gustado mucho este vídeo siempre puedes compartir ya sabes el like la suscripción todas estas cositas de verdad ayudan mucho así que bueno espero que tengas muy muy buena semana y nos vemos la siguiente chao chao chao